¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sofrer Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sofrer Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste así como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Qué tal amigos? Pues lo prometido es deuda y aquí quedó el video de la canción más pedida que me hicieron Y la canción pues como ustedes vieron se llama Te Metiste, interpretada por su servidor Martín Barrios Y les quiero mandar sus respectivos saludos a la gente que la pidió Y vamos a empezar por Caritza Hernández, Andrea Celaya, para Ana Salinas, para Daniela Yaritza Quijada, también para Brenda Rodríguez, también para Alejandra López, para Malena Demara, también para Griselda López, también para Aris Corrales, para mi hermana Edith Barrios, para mi mamá, Olga Corrales, también para Rita Anselmo, y también para Lucía Rocha, y para Tania Corrales. Les agradezco a todos por su apoyo y por tomarles tiempo en ver mis videos. Les digo que van a estar viniendo más videos de ese tipo, espero y me sigan apoyando. Pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias.